Usted dijo hace unos días que detrás de la última caravana migrante hay líderes hondureños que le están manipulando con intereses políticos a los migrantes. Nos gustaría saber si tienen nombres de estos líderes y sobre todo a qué intereses políticos responden. No tenemos nosotros concluido un análisis sobre esta situación, tenemos información, pero no quiero aventurar una opinión. Sí, hay dirigentes, desde luego, no son movimientos espontáneos, se convoca caravanas, se miente a los migrantes. Nosotros en México, a partir del día primero de diciembre, vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos. El que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo. En esta última, más de la mitad aceptaron regresar, regreso asistido. Sí, sólo porque se les informó que no iba a haber paso hasta la frontera norte. Nos llamó mucho también la atención de que había muchísimos medios de información. Hubo provocaciones, se portó muy bien la Guardia Nacional, resistió, aguantó, no cayó en las provocaciones. Porque nosotros estamos trabajando con buena fe para que haya justicia. No representa un gobierno autoritario, antidemocrático. Entonces, por eso los líderes, por lo general, sin convicciones, algunos conservadores disfrazados de progresistas, supuestamente defensores de causas sociales, ya sean ambientales, derechos humanos, derechos laborales, derechos de los pueblos indígenas. Pues no, tienen respaldo. Hola, pues no, tenéssim. Hola. ¿��? Hola. Gracias.